Buenas tardes amigos, gracias por seguir la señal de Comasónico, nos encontramos en el centro de Puyo, como ustedes pueden observar, hay presencia de la policía aquí en el almacén de artefacta, hace pocos minutos ustedes pueden ver ahí algunas huellas que están en el suelo, ha habido una gresca por aquí, según nos informaron, hace pocos minutos, ustedes pueden ver en la parte de adentro, hay huellas de alguna agresión física, entiendo que han ingresado a este almacén a una pelea, algo así, unas 5 personas, miren ahí como han quedado las huellas, algunas refrigeradoras han quedado afectadas, esta parte también que se asegura la LAMFOR, entiendo que se han tratado de agredirse con eso, entonces ahí han quedado afectadas algunas refrigeradoras, algunos artefactos de aquí, de este punto que estamos observando, lo que sí se puede ver es acá, las huellas que han quedado de la agresión, vamos a mostrarles un poquito más, miren, ahí están las huellas de la agresión, todo el lugar ha quedado pues, teñido de color rojo, ¿no? Y obviamente al momento se encuentra ya la Policía Nacional acá en el sitio, como ustedes pueden observar, ahí está ya la presencia de la Policía Nacional que ha venido pues a hacer su trabajo, de investigar a ver qué es lo que ha pasado, vemos al fondo está la gerenta, la representante del almacén, dialogando con la Policía Nacional acá luego de esta agresión que se ha dado acá adentro, ha sido una agresca según lo que nos informan preliminarmente entre unas cinco personas de las que suelen pasar por el municipio de Pastaza y ha entrado aquí, no han entrado aquí y ha habido una pelea, una agresca acá en la zona, ¿no? Como ustedes pueden observar, amigas y amigos, nos han llamado justamente los vecinos de acá en el sector, está llegando la policía acá al sitio para que una persona que nos parece que están en el vehículo de la policía, están trayéndole acá al sitio para hacer una verificación de los hechos según tenemos entendido, a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Lamentable esta situación, acá en el centro del Puyo ha habido una agresca, entiendo que ha terminado acá en almacenes de artefacta y en otro almacén de aquí al lado, ¿no? La policía nacional en este momento está con una persona que está, pues, retenida acá para las investigaciones, ahí está la, ahí está la, la, ahí está la, la, la gerenta de acá de artefacto al Puyo, pues, dándole las explicaciones correspondientes, ¿no? Bueno, ella dice que estuvo solo hablando, no ha participado de esta agresca porque, ¿no? Ella dice que no ha entrado, ni ha estado participando de la agresca, sino que solamente ha estado parada acá afuera, ¿no? Bueno, bueno, me están pidiendo algunos datos porque, obviamente, ha quedado afectada, imagínense, ahí están las huellas de lo, de la sangre que ha quedado, pues, en el suelo, ¿no? Luego de esta agresión que se ha dado aquí en adelante, bueno, hemos querido intentar dialogar con la gerenta de artefacta, pero, bueno, está un poquito ocupada, ¿no? Como ustedes pueden observar, ahí está, miren, huellas de sangre que ha quedado todito, ese artefacto, ese artefacto, pues, de, que asegura las puertas que estaba aquí en este sitio, pues, ha sido lanzado hasta el fondo, ¿no? Y eso ha sido parte de este inconveniente que se ha denotado por acá, de una agresca, ¿no? La policía está en este momento tomando procedimiento, como ustedes pueden observar, aquí, al frente, en el hotel, perdón, en el lugar de artefacta, ¿no? Ella es una de las personas que ha estado aquí en la agresca, está, la policía la ha detenido para investigaciones, pero, bueno, la, entiendo que se va a presentar cargos por parte del almacén, porque, obviamente, hay algunos artefactos que han sido afectados, ¿no? Como las refrigeradoras que han sido afectadas por el lanzamiento de ese, de ese seguro que se pone en las puertas, y, obviamente, eso ha quedado ahí, ahí es registrado, ¿no? Bueno, las llevan para las investigaciones, hay otras personas que han estado, pues, participando de este, de esta agresca que se ha dado acá, y, bueno, ya la, ya la dejan libre, ¿no? Porque, bueno, ya le están pidiendo que, por favor, ingrese, ¿no?, al, al patrullero para continuar las investigaciones, mientras que la policía también se encuentra acá en el sitio, como ustedes pueden ver, la gerenta les está explicando a la policía, pues, todo lo que ha pasado, y, obviamente, las cámaras de seguridad acá del, del, de artefacta, dirán más, ¿no?, darán más información, más luces, y se podrá verificar e identificar a las personas que participaron de esta agresca acá, en el almacén, ¿no? Miren cómo quedó el piso, y, obviamente, algunos artefactos quedaron dañados, porque, obviamente, esto, este almacén está, como todos los demás, pues, sin la seguridad, no sé, es decir, no, puede entrar cualquier persona, ¿no?, hay una agresca, se han lanzado estos, estas seguridades acá en el sitio, y, obviamente, la funcionaria de aquí, del almacén de artefacta, presentará la denuncia correspondiente para verificar de quién se trata, ¿no?, llega más policía para las investigaciones que se están dando en este, en este momento, ¿no? Ahí están las personas involucradas, pudieron ustedes verles en hace un momentito, estaban traídas por la Policía Nacional acá para verificar el ciencio y saber de quién se trata, ¿no? Hubo una agresca por aquí en el almacén de artefacta, ya las personas no están aquí en el sitio, pero sí quedaron dañadas algunos artefactos acá, como ustedes pueden observar, amigas y amigos, ¿no?, nos han llamado rápidamente los vecinos acá al sector, pidiendo a los que vengamos a hacer este directo también y que se conozca de lo que acontece aquí en el centro del Puyo, ¿no?, esas agrescas que se suelen dar para las personas que laboran en los alrededores del municipio, ¿no? Y ya saben a qué se dedica. Eso es, mis estimados amigos, están revisando cámaras de seguridad, no hay más que informarles, ya les estaremos comentando un poquito más a ver qué ha pasado, ¿no? Bueno, dice, en Loja acaban de asaltar, en el Coca, ah, en la Coca-Cola, dice, ¿no? Llevan ese 34 mil dólares de un fallecido. Bueno, esa es la información que nos comparten los amigos, gracias a Juan Eduardo Ordóñez que nos deja su comentario. Bueno, amigos, lamentable, estas situaciones que se vienen dando acá en el Puyo y obviamente, pues, esperemos que la Policía Nacional pueda esclarecer estos asuntos y obviamente se presentará la denuncia, ¿no?, por parte de la propietaria, la gerenta, perdón, de cada artefacta sobre este incidente, esta agresca que se ha dado acá, que ha dejado algunos artefactos dañados de los que ellos venden y obviamente se está en este momento trabajando. Muchas gracias a todos por estar compartiendo siempre la señal nuestra. Más adelante informaremos con la Policía Nacional, con las fuentes oficiales, pues, de detalles sobre este hecho que se ha dado, que se ha solicitado acá en almacenes de artefacta en la provincia de Pastaza. Un abrazo, amigas y amigos. Gracias. Gracias. Gracias.